¡Zombie Apocalypse! Las notificaciones de todo Bueno, si es que YouTube le da la gana, la verdad Y por Instagram y Twitter Porque ahí coloco todo de primeras Este truco ya la gente que me sigue en Twitter y en Instagram Ya lo hicieron ¿Por qué? Porque lo puse hace algunas horas antes de subirlo a YouTube Tengo como la exclusividad de subir todo primero a Twitter y a Instagram En este video vamos a explicar cómo solucionar un error Con la nueva actualización de Warzone 1.20 y... De Warzone no, perdón De Modern Warfare 1.20 y Warzone 1.03 Que a la gente de Warzone creo que esto no les afecta en nada Pero a la gente de Modern Warfare sí ¿Cuál es el problema con esto? Quiero decir que este video va a tener subtítulos para la gente que habla en inglés Este video va a tener subtítulos pero no por mí Sino pues abajo algunos subtítulos en la parte más importante Como les subí hace ya un mes creo, casi un mes Un video por acá arriba donde... Se los dejo por acá Donde les explico cómo solucionar el problema del Multiplayer Pack 2 Que sale instalación detenida en multijugador y en cooperativo Este video tiene más de 9000 visitas, miles de comentarios, likes Pero miles no, por cientos de comentarios Hay alguna gente que le funciona la mayor El 90% de la gente le funciona ese truco Al 10% he visto que en digital no funciona Que algunos tienen en digital Estoy buscando una solución para la gente que tiene juego en digital No la he encontrado todavía Pero en esta ocasión vamos a traer una solución Para la gente que tiene el juego en físico Y ya está probado en digital también Así que en digital sirve, ojo En digital también sirve ¿Qué pasa? Cuando estamos dentro del juego de Modern Warfare Y descargamos la última actualización que pesa Que a mí me pesó 10 GB Y es algo importante porque en realidad pesa 15 Nos faltan 5 GB Y por eso no podemos jugar ni multijugador, ni campaña, ni cooperativo Solo Warzone ¿Qué pasa? Como están viendo aquí la campaña me sale Instalación detenida, no puedo jugarla Multijugador, instalación detenida, no puedo jugarla Y cooperativo, instalación detenida, no puedo jugarla ¿Qué pasa? Cuando yo le doy a multijugador Sale instalación detenida Dice recuperando instalaciones Dice no hay contenido Que no puede venderse Y eso ¿Qué pasa? Lo mismo que en el video anterior Pero esto es para el problema de Datapack 1 ¿Cómo le damos solución a este problema? Lo primero que tenemos que hacer es Irnos a el juego en físico Seguramente le estaré poniendo por ahí Una imagen de fondo Y vamos a ver nuestro juego De qué país es O de qué región es En mi caso es de la región latinoamericana Lo compré en Colombia El juego colombiano Pero mi cuenta de Playstation Network es de España ¿Qué pasa? Que Activision yo no sé qué le pasa Pero no nos deja descargar los paquetes Si tenemos diferentes países O yo no sé si es Playstation Pero algo pasa ahí ¿Qué pasa? Un ejemplo Mi cuenta es española Mi juego es colombiano No me deja descargar ningún paquete Un ejemplo de otros países Si tú estás viviendo en España Y compraste el juego en inglés Y es de Estados Unidos No te va a dejar descargar la actualización ¿Qué vamos a hacer ahí? Nos vamos a ir a nuestra Play O a su Playstation Network Y nos vamos a crear una nueva cuenta Del país o de la región De donde es el juego Ejemplo Mi juego es colombiano Y yo me creo una cuenta de Estados Unidos Bueno, tengo una cuenta propia de Estados Unidos Sirve porque es América En el caso de España Si tu juego es de España Si tu juego es de Alemania Crea tu una cuenta de Alemania Si tu juego es de México Crea tu una cuenta de México Y así sucesivamente A mí me sirvió con Estados Unidos Pero les aconsejo que sea del mismo país Igualmente si lo tienen en digital Si se los pasó un amigo Créense una cuenta Si a ti te pasó el juego un amigo El Modern Warfare te lo pasó un amigo Créate una cuenta nueva De donde tu amigo compró el juego Si tu amigo compró el juego En una cuenta española Créate una cuenta en España Listo Cuando ya tengamos la cuenta creada En mi caso de Estados Unidos Que soy de Colombia Nos vamos a ir a la cuenta Y vamos a meter todo normal Playstation Network Iniciar sesión Y todo ¿Qué pasa? Antes quiero que vean algo Que se me olvidó decirlo al principio Nos vamos a ir aquí a información De Modern Warfare Nos sale 147.6 GB Versión 1.20 Está actualizada la versión nueva A la nueva versión Pero si nos vamos a ver Solo me sale Multiplayer Pack Multiplayer Pack 2 Que está por aquí en un video Ya se los dejé anteriormente Ese video ya está Y se lo dejaré en la primera línea De la descripción Para que vayan a verlo Si tienen ese problema Nos sale Campaña Multiplayer Campaña 2 Y tal Estas tres versiones son de disco Y solamente nos salen Dos versiones descargadas ¿Qué nos falta acá? Data Pack 1 De la nueva actualización ¿Qué vamos a hacer? Vamos a entrar al juego Modern Warfare Desde la cuenta Que acabamos de crear En mi caso De Estados Unidos Porque mi juego es de Colombia La creé de Estados Unidos En tu caso Si tú eres de México Créate una cuenta de México Si eres de Colombia Una de Colombia Si eres de España Una de España Y así ¿Vale? Todo claro hasta ahí La gente digital igualmente Si tu amigo te pasó el juego Y tu amigo se compró la cuenta Y tu amigo tiene la cuenta en España Si tu amigo es de español Créate una cuenta en España Para poder descargar esto ¿Vale? Cuando estemos dentro del juego Bueno a leer disco duro Conectando con servicios en línea Todo bien Hay que tener pues internet Para hacer esto Y plus Para hacer esto también ¿Qué vemos de diferente acá? Aparecemos Y en Warzone Abajo nos dice Instalación completada Nos vamos a ir a multijugador A cooperativo A campaña Lo que sea Yo lo hago con el multijugador Porque es el ejemplo que estoy dando Le vamos a dar Instalación detenida Y acá va a recuperar las instalaciones No nos va a parecer Que no hay contenido Si no ya Nos va a recuperar las instalaciones Se tarda un poco Acá está de una vez Paquete de datos 1 Acá está el paquete que nos falta Y como lo hicimos Entrando a la cuenta Que nos acabamos de crear Super fácil chicos Le vamos a dar Paquete de datos 1 Se va a empezar a descargar Automáticamente Bueno automáticamente no Datapack 1 Le vamos a dar A descargar Pesa 18.4 GB Le damos Descargar Y aquí se nos va a añadir A la descarga ¿Qué hacemos? Nos vamos a ver Si en realidad se dañó Añadió a las descargas Y en este caso Pesa 18 GB Me salen 24 horas Porque tengo el internet Super lento Hasta ahora el internet Se me pone una mierda Hasta ahora 6 de la tarde Entonces ya Vamos a tener descargada El datapack 1 Algo importante El paquete de datos 1 Y por eso no nos deja entrar Ni al multijugador Ni a operaciones especiales Ni a la campaña Es que dice Este paquete es imprescindible Para acceder a la campaña El multijugador Y a operaciones especiales Sin este paquete No podemos hacer nada Y la gente que no está enterada Por favor Pásenle este video Compártanlo en cualquier lado Porque Activision No ha solucionado esto Yo no sé si es culpa De Playstation Pero siempre pasa Siempre que meten Una nueva actualización En Warzone En Black En Modern Warfare O en Warzone Donde sea Pasa esto Esto a la gente Que tiene Warzone No le importa Porque ellos pueden jugar Con sus juegos relajados Pero la gente que tiene el disco Si Y pues la gente digital también Así que nada chicos Espero que les haya gustado Este video Deja tu like Suscríbete para más Comentas si te sirvió O no este video Suscríbete porque estoy Subiendo videos Todos los días De información De Modern Warfare De Warzone Trucos así Para cualquier error Que tengan en el juego Seguidme por Twitter Que ahí pongo todo De primeras O sea si quieren estar enterados Síganme por Twitter Y por Instagram Que ahí pongo todo De primeras Esta solución Ya la puse en Twitter Hace algunas horas Antes de subirlo a YouTube Así que si quieres estar enterado Primero de todo Sígueme por Twitter Y por Instagram Así que nada chicos Espero que les haya gustado Y nos vemos En la próxima Chicos cosa que se me olvidó decirles Ya no tengo activa la cámara Pero dejen la cuenta Activada como principal Es muy importante Que dejen la cuenta Que se acaban de crear Como principal Porque si no No les va a servir el truco Tienen que dejarla Activa como principal Tipal Que se acaban de crear